Ustedes les encanta que les exponga, ¿verdad? Pero está bien, porque a mí me gusta burlarme de ustedes, pero muy neta consiganse un hobby. Para empezar, antes de cualquier cosa que vaya a decir, a mí me cae muy bien Bakugou y esos son mis personajes favoritos. ¿Ok? Shut the fuck up. ¿Por qué crees que este vato cambiaría solo por ti? En la relación, o sea, muy neta, si estuvieras en una relación con este güey, le valdrías completamente madre. ¿Por qué te gusta la gente que no te pela? ¿Por qué te gusta sufrir tanto? Tal vez sea por tus múltiples fetiches, porque muy neta tienes una lista muy larga de fetiches. Degrading, spanking, daddy, ¿quién te gusta que te cacheteen, que te escupen en la boca, que te hable un culero? ¿Puedo seguir? Tienes un chingo de problemas familiares y también no sé por qué tienes esta mentalidad de encontrar güeyes que neta están bien mal de la cabeza, nada más porque tú tienes la idea de que los puedes sanar. ¡Y no puedes! Eres una persona muy complaciente con todos. Pero haces esto nada más porque sientes que en realidad a nadie le caes bien. Esa es tu manera de agradarle a la gente porque no conoces más y sientes que nadie te quiere, so... ... ... ... Gracias.